hola gente sean bienvenidos a este canal un día más aquí en megaman battle network vamos a analizar oh esperen eso era el capitulo anterior ok capitulo anterior luchamos en el dungeon de erikman ya que el emperador sap se llamaba el villano e interrumpí la fuente eléctrica del central complex donde trabajaba el papá de lan y quedamos todos encerrados a punto de morir este juego es muy oscuro en serio es muy oscuro y nada pudimos derrotarlo pero costó un poco debo decir que fue sin duda alguna el mapa el dungeon más difícil hasta ahora el juego tienes correo de papá además correo de papá a cuestión importante me compré nuevos auriculares con un micrófono diferente este capta sonidos totalmente a rom si prestan atención me han escuchado un sonido como de burbujas explotando este sonido es del juego propio yo no sabía que hacía este sonido porque estos auriculares son mucho mejores que las anteriores y el micrófono también me tienen que estar escuchando mucho mejor ahora mismo que con micrófono con el auriculares de micrófono viejo que tenía es mucho mejor este en fin a ver chau querido lan son amigos con son amigos con ese chico chau verdad lo vio en el laboratorio y recientemente parece un poco triste tal vez su trabajo como net battle no está yendo bien tal vez podría sentar a hablar con él gracias fue un apagón bastante largo está todo bien qué debemos hacer con sobre chau vamos a sail up bueno bueno tu padre nunca está en casa me pregunto que le está pidiendo que regrese me alegro de tenerte por aquí para ayudar en la casa ok a todo esto tengo un tengo mucho dinero bueno que tengo que tener que hacer se hace tengo que volver aquí gobernan complex encontré con un virus con algún tipo de aura el otro día El daño inferior al número que muestra no le hace daño Parece que necesitas chip de alta potencia para este tipo Cuando atacas sales fuera del aura ¿Te habrías apuntado a eso con un destructor funcionaría? Todos, cuidado y buena suerte Ya veo Ah Eh, fuera de pantalla me enfrenta Cada cierto día, cada vez que pasa un día Del juego, o sea cada vez que haces una misión de la campaña Podría decirse Puedes volver a enfrentarte a todos los personajes como Michu Ah no, esta es Sal, Michu es la otra Esta es Sal Así que yo todavía tengo que enfrentarme a este tipo Todavía no lo pude vencer Cuando vaya a luchar contra él y lo pueda vencer Lo pondré en grabación La primera vez que lucho contra ellos Me gusta ponerlo en una lucha totalmente pareja Luego fuera de combate Eh, una vez que gana la primera vez ya Fuera de cámara Voy a ir a luchar contra ellos Para farmearlos ¿Por qué? Porque si luchas contra los personajes Principales o con cara Podría decirse Eh, puedes conseguir chips de personajes Como el chip de bootman que tengo yo ahora Es Salab Por este lado tendría que ser Salab Mmm Fue a downtown Espera, voy a leerlo bien Lo puse muy rápido Fue a downtown Dijo que escuchó que un miembro de la triple W está ahí ¿Su trabajo? Bueno, se supone que debe encontrar la dirección de la triple W Es por eso que está buscando miembros, supongo Downtown ¿Eh? Entendido Ok Estamos en downtown Vamos a buscar a Chout Donde sea que puede estar Eh Ábrete Oh bueno, eso fue fácil Sí Si eres un miembro de la triple W Entonces sabes sobre un dernet Dímelo ahora Dije que no sé nada sobre la triple W Ah, otra pista falsa ¿Cómo entraré en un dernet? ¿Tú otra vez? Estoy ocupado aquí Déjame en paz ¿Cuál es tu problema? Escuché que tenías problemas Así que vine a ayudar ¿Por qué necesitaría tu ayuda alguna vez? Fuera de mi camino Qué idiota Lan Bien No quiero ayudar a Chout Pero tenemos que detener al ¿Cómo? ¿Tenemos que detener al Endgame? Venga man Tratemos de encontrar la dirección del servidor de la triple W Endgame ¿Qué onda? ¿Qué es eso? De acuerdo Primero necesitaremos Ingresar a un dernet Chout acaba de decir que cualquier miembro de la triple W Debería saber cómo entrar O sea que Un ex miembro de la triple W Debe ser ese tipo Oh Ya 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 Ok Vamos por aquí Tenemos que ir con IkBik 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 No ¿Cómo era el nombre? IkBik IkBik No me sale Quedé que él trabajaba para la triple doble, pero lo vencimos y tuvo que dejar de hacer problemas. Aquí. Estoy regrabando porque me salió un problema en la grabación. A ver, este chico me pediste algo. Encontré mi empleo de transformación. Usa God's Punch, Ice Punch y Dash. Es asombroso, así que se pueden hacer combinaciones. También jugué a estas maquinitas, pero no me salió absolutamente nada interesante. Lo que sí es interesante es lo que tiene Ichpik. Ahí. ¿Qué tiene esto? Bastard Sword, Fire Sword y... Después tiene cosas como esto, que disminuye la barra de energía para nosotros, tiene interrupción, destruye el chip enemigo, que hace que se destruya todo el escenario. Esto hace que la carga sea más rápida. Electro Sword es barato entre lo que cabe. El tema es que es una E. Luego tenemos el Barrier, reparar el escenario... Y más cosas que ya teníamos en sí. Pero hay que hablar con él. ¿Ya quieres entrar a Undernet, eh? Gracias a ti, salí de la triple doble, eh. Parece que, para agradecerte, te llevaría al Undernet, eh. Envergad los códigos a tu pet, eh. ¿Por qué siempre hablo con E? Ve hacia la NET de Downtown en el punto de acceso está aquí. Usa el código en esa nota, eh. Eso te permitirá acceder. Básicamente tenemos que entrar a la Internet, o a la NET, mejor dicho. Con... Dentro de nuestra casa. Y a partir de aquí tenemos que hacer unos movimientos hacia Downtown. Importante. Para ir a Downtown tenemos que conseguir el código de Meet You. Tenemos que ir a Downtown desde aquí. Pero hay códigos que no nos dejan... Que necesitamos para pasar sí o sí. Esos códigos, por ejemplo, necesitamos el código de Meet You. Que es la que tenía a... Eh... Schoolman. Como NET NAVI. Una vez vencida a Meet You, la que tiene a Schoolman. Podemos conseguir el código para pasar a la UNDERNET, me parece. No, a la NET de Downtown. Carajo. Esta quiero usar. Como ahora yo ya tengo compradas esos nuevos chips, será todo más fácil. Y lo bueno es que me hicimos misión para las combinaciones. Pero primero tengo que hablar con este sitio. A ver. A ver. No tiene nada interesante. No. No tiene lo que me hace falta. Tengo que ir por aquí, quizás. No sé. Ok. Ah, no, por aquí no. Ok. A partir del vendedor S. Tenemos que pasar al lado de esto. Y por aquí. Subiendo aquí, te lleva al Coburn and Complex. Bajando y a la derecha... Ajá. Bajando y a la derecha, llévate a un plan. A ver. Subiendo. Bajando. Por aquí tendría que ir lleno. Ok. Es por aquí. Eh, hay chips ahí. Bueno, chips. Hay círculos para agarrar objetos. Bajando. O sea que de esta esquina tengo que girar. Ok. Uy. Era bajando. Así que tendría que ser por aquí. Ah, no, no. Entonces tendría que ser de la otra punta. Ok. Es por aquí. ¿Ven? Vio el acceso de Mayud. Ahora ya estaríamos cerca. Esto sería Town Town. Y invento por enemigo. Ok. Ahora vamos por aquí. Fuck. Otra vez lo mismo. Ahora seguimos por este lado. Vamos a ir por aquí. Para comprobar lo que hay nomás. Bien. Perfecto. Ah. Un Slone War. Enemigos otra vez. Está asqueroso el spawn. En serio. Me estoy mareando un montón tratando de encontrar el camino correcto. Y ese camino no era. Era por el otro lado. Eh. Aco Sward. Eso ya es otra cosa. Por lo menos conseguí algo interesante. Vale. Estoy formiendo un montón de dinero. ¿Cuánto tengo ahora? 9000. Casi tengo para comprarme más vida. Skullman. Este es un cráneo que cae al azar. Pero pega muy fuerte. Así que vale la pena. Quiero ver si consigo más habilidades diferentes de los NetNavis. ¡Bien! 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 Bueno, tenemos que entrar aquí. Digaman, apuesto que es el acceso a Undernet. Creo que sí. Trataré de usar la nota de XP. Todo bien. Bien. ¿Eh? ¿Qué pasa? Lan, es un virus. Y uno muy grande. Oh, hombre. Esto podría ser malo. Bueno, solo hay una cosa que hacer. Rutina de batalla. ¡Lista! Ejecutar. No, no, no. Lo menos. ¿Qué pasa? ¡Gracias! No hay forma alguna de romper esto, ¿no? Solo golpeando desde arriba, ¡va! ¡Oh! Tengo uno de estos, a ver... ¡Perfecto! ¿Tres mil? ¡Lan! Llegué a Undernet. Parece que tienes un correo. ¿De qué trata ese correo? Eh... A ver... ¡Lan! El celular TPB está oculto en el interior de Internet. Hay tres bloqueos, cada uno a un nivel más alto que el anterior. ¿Entiendes? Desafortunadamente no tengo idea de cómo abrirlos, pero uno de mis viejos amigos de la TPB está en el... Syslab ahora. Se arrepiente de haber trabajado para TPB ahora, y podría ayudarte. Así que tengo que ir al Syslab ahora, o sea que... O sea que a partir de aquí, no tendría que hacer nada. Mmm... En teoría no, pero... Voy a seguir avanzando. Poco a poco. Ok, es todo el camino por el lado izquierdo. ¡Fuck! Ok. Es todo el camino izquierdo a partir de ese NetNavi Púrpura. Por aquí. Y seguimos por aquí. Seguimos por aquí. ¡Fuck! Vamos por la parte de abajo ahora. Seguimos por la parte esta de hacia abajo. A partir de este círculo izquierda. A la izquierda del círculo ese, llegaríamos a otro Navi. Y este tipo nos vende. Bien, conseguimos algo de vida. ¡Fuck! Seguimos por este camino atrás del Navi vendedor. Ice Cube. Seguimos, seguimos. Uy, dios. No di ni un paso y ya apareció de nuevo. Ahora sí. Esos idiotas de la TMP lo han configurado de modo que, si vas por aquí, no puedes regresar. Y es verdad, no puedo regresar. El círculo de la TMP no está por aquí. Si eso es lo que estás buscando, deberías volver. Si, pero... Para eso tenemos que ir a Ice Land. De momento no se puede. Ok, seguimos al mismo camino. Pasamos por aquí. Seguimos, seguimos. Y aquí vamos a estar tapados. Pero es por este lado. ¡Fuck! Ahora... Parece que una visión a otro terminal. Bien. Megaman, la actividad... Esta es la terminal del laboratorio. Del Ice Land. Así que ahora podemos entrar desde aquí a Undernet. Vamos a seguir un poco más. Un vendedor. Más vida, por favor. Yes. Ya está. Y vende una armadura de... Madera también. Pero no nos sirve de nada. Ahí hay algo que quiero agarrar. Este objeto. A ver... Ay, no podemos pasar por ahí. Oh, espera. Si tenemos el coso para acceder de sal. Ah, ese objeto está del otro lado. Ah, con razón. Ah, bueno. Tenemos que desconectarnos aquí y ir al Ice Lab. Tenemos que ir al laboratorio ahora. Va a ser un viajecito. Hmm... Creo que de hecho lo voy a cortar porque... Como ya sabemos todo donde queda el... El goberner complex. Voy a cortarlo un poquito. Ya estamos aquí en el laboratorio. Mi hijo vio que buscaba un chip para... Un Outweiser OH. Lo que es bastante raro. No está en ninguna parte. No creo que tengas uno. Si lo haces, te daré un... Mmm... Carpeta. Me está diciendo para cambiar un... Un chip raro. Pero no tengo, así que... Acos World. Es una A. Es una A continuidad. Lo voy a poner aquí en las playas de 것은. Ahora estaba consiguiendo varios chips. Acos총. Bueno, estaba consiguiendo varios chips. A ver, ¿alguno de estos tiene que ser? No, ¿cuál de todos estos podría ser? A ver, si me conecto, dice que tuvo problemas con la máquina. Eh, no me sueles así, pensé que eras un virus del triple B. ¿Yo? Soy el programa de control de la máquina expendedora. Ahora déjame volver al trabajo. Parece que no estamos funcionando bien, necesitamos reparación. Eh, ahí hay un virus. Uh, buen momento para probar esta cosa. Ah, es corta distancia. Esa corta distancia que lástima. Pero pega en área también, así que me sirve. Esta es buena. Booster Sword. Oh. Oh. Ahora golpeo con una espada en vez de un booster. Ya, 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 ya. Ajá. O sea que es un chip que me cambia el booster por una espada. Eso es interesante. Tú no tenías que estar aquí. Eh, exacto. ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora que me has visto aquí, te voy a ahorrar. Vamos con Woodman. Ahora. Bien, debemos 400 vida. Bastante bien. 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 Bien Perfecto Y ahora salimos Gracias, obtuve mi gotla Esta marca solo está en esta máquina No puedo trabajar sin eso Toma esto, por tu maestra ¿Y P y G? Tengo que seguir buscando gente Chat, fui a Tauntaun Digo que escuchó que un miembro... Ah, esto me dijo antes No me sirve ¿Yo? ¿Un miembro del WWE? ¿Quienes estar bromeando? ¿Igvi dijo qué? Ya veo, entiendo Usa esto, debería aclarar las cosas Muchas personas como Igvi y yo hemos pronunciado a la WWE Hay dos cerraduras más para llegar al servidor de la WWE Encontra dos notas más de otros que han abandonado la WWE Sin embargo, tendrás que ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a la WWE Encontra dos notas más de otros que han abandonado la organización de una joven hermosa y un anciano Ah, bueno Bueno, esta es la parte en la que yo hago un salto temporal Porque va a ser imposible encontrar un anciano y una mujer hermosa Aquí está la mujer hermosa En lo más recóndito de Tauntaun ¿Yo a un X-Menu de WWE? Ja Hmm, déjame ver ese navi tuyo Ah He estado esperando que aparezca un NetBatter como tú Claro, se comenzó a hacer algunos de los bloqueos Hmm, déjame revisar tu teoría de datos Lo siguiente, vas a necesitar ganar un poco más de experiencia Y ya te olvidaría de datos un poco más Vuelve cuando lo hayas hecho Algo brillo en este casillero Algo brillo en este casillero Ya no obtuvo Vario R Hmm Bien Ni sé la respuesta Tampoco Dieciocho Iceman Ya sé si me lo sabía Poder ¿Cuál de estos chips hace 80 de daño a tu oponente? Shockwave War Estas sí fueron fáciles Steel Ok, la primera fue horriblemente difícil Tendrás que acordarte de la memoria la cantidad de focos y las otras fueron fáciles Bah Proton Edge No me sirve Están jugando mucho para más para compensar nuestros crímenes ¿Hay algo interesante por aquí? Ahí hay algo No, ok Power Rob Carpeta No Mega Man Carga Perfecto Eso habrá sido todo Vamos a desconectarnos ¿A qué nos dice? Me sigue diciendo eso, no sé por qué Bueno, ya sabemos que se ella por lo menos Vamos a buscar a otra persona Sea quien sea Ok, gente Lan, llenemos la librería de datos Básicamente, no podemos hablar con esta mujer Para que nos dé lo que buscamos Porque tenemos que llenar la librería con chips Si ven algún chip que nunca hayan visto Es porque es un chip nuevo Creo que conseguí como unos 20 chips Que no tenía anteriormente Y si ven uno que nunca han visto Es por eso, básicamente No cuentan los chips con letras diferentes Tienen de cuenta los chips Que son diferentes directamente Tengan un dibujo diferente Yo no sé Habré conseguido como un 40% De todas las chips que hay Más o menos Lo más recomendable es ir a todas las tiendas Y comprar los chips en todas las tiendas Así como luchar contra los nep navis Como Gutsman, Numberman y así Y conseguir sus chips también Yo por ejemplo ya También fuera de cámara luché contra Sharkman Y lo vencí Porque quería conseguirse así el chip este Y nada Ahora ya por fin Bien, has llenado más tu librería de datos Sí, lo hice Seguro que estás listo Ahora Aquí tienes como abrir la cerradura Por fin Tengo fe en que puedas de ver en la triple W Oh, parece que se ha convertido en un hábito Sí, en revelar información Ya le pasó Megaman también se hizo más fuerte Le conseguí Yendo a varios lugares A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Yendo a esas zonas Podemos farmearlos Por ejemplo Podemos entrar A la conexión de Deads Aquí Aquí aparecen cierto tipo de enemigos Pero no está Este sitio está conectado a internet A la net Pero Aquí en sí Aparecen enemigos diferentes Luego Vamos a Por ejemplo Aquí La casa del perro este Que podemos entrar Ahora Este sitio No pertenece a ningún personaje Principal de la historia Es solo una casa del perro Con una conexión Y aquí aparecen enemigos diferentes También ¿Estamos? Hay enemigos Diferentes Por zonas Por sitios En la net Está dividido por zonas Y en el mapa mundi O sea Esto Está dividido por sitios Este hombre mayor Ahora ya podemos ir Buscando los datos Última cosa Para buscar más chips También es recomendable Ir Con XB Estamos con estas cajas De porquería Una máquina de chips Y aquí vamos Vamos poniendo chips Que ya no nos interesen Continuamente Para conseguir chips nuevos Eso también es una estrategia Luego otra cosa Que podemos hacer Para conseguir chips nuevos Es comprarlos Tenemos que asegurarnos Que sean chips Que no tengamos Que no hayamos tenido Nunca encima Por ejemplo Yo no tenía el Repay No tenía el Barrier No tenía el Swer El Steel Si lo tenía Este no lo había tenido El Gauf El Gidom Tampoco lo tenía Interrupt Tampoco El Rekord Por 150 Tampoco El Slop Low Tampoco El Gidom 2 Tampoco El Fire Swore Tampoco lo tenía El Booster Swore Tampoco Esos ya son Muchos chips Que no tenía Pero claro Tienes que gastarlos Con dinero También Buscando chips nuevos De diferentes zonas Llegué a encontrar Varios Power Ups Para el Mega Booster De Mega Man Y varios Chips de vida Bueno Es más que nada Les estoy explicando Cómo conseguir los chips Para esta horrible tarea De conseguir chips Porque si no tienes Una cierta candela De chips Encontrados Del juego No puedes pasar De esta parte Y a este tipo Para que nos dé Lo que buscamos Que es El código de la barrera Tenemos que ayudar Primero A esa mujer De antes Crees que soy Un ex miembro De la triple B ¿Eh? ¿Eh? Déjame ver ¿Qué nave tienes aquí? Bueno No tiene sentido Fingir ser Senil Más Sí Fui miembro Del principio Como asistente De Wally Sí Sé cómo liberar El bloqueo De un derdeck Pero Déjame ver A tu nave Una vez más Bueno Supongo que puede ser Lo recientemente Ahora A este tipo Tenemos que rescatar A la chica Y luego tener Un cierto nivel Si no tienes cierto nivel No puede Este tipo No te va a dar Lo que buscas A tu aparte A este tipo Tu neck navi Tiene que ser Un cierto nivel O sea que tienes que conseguir Varios power up Para el mega booster Para recién ahí Ser apto Para que él te dé Rescatar Juntar chips Para que la chica Te dé Lo que buscas Juntar niveles Es para megaman Para que este viejo Aparte de rescatar A la chica Te dé Lo que te buscas Bueno Supongo que puede ser Lo suficientemente fuerte Ahora Quizás el que El que pare El endgame Sea Stuland Y no un net battle De Scylab Ok Ahora Podemos abrir El bloque Que había En la net Pero hay un atajo Hay un atajo Ahora Porque cerca De la undernet Abrimos un atajo Al laboratorio Tenemos que ir Al governor complex Donde hay Un interruptor Que nos da Un acceso Oh Es importante Aquí también Te puedes conectar Y al puesto De sal También O sea Esta chica Se llama sal Y aquí también Te puedes conectar ¿Cómo es que Llamaba este? No me acuerdo Como se llamaba Y aquí también Nos podemos conectar No Conexión De nuevo No quería hablar Les explico Todo esto Es muy cansado Pero hay gente Que se traba En esta parte Y es muy jodido Trabarse aquí Masa Ahí está No me iba a salir Ni de suerte En los puestos De comida De ellos dos Puedes entrar también Ahora podemos avanzar Tenemos que ir Con toda velocidad Raudos y veloces También se pueden meter A las televisiones Aparatos Podemos ir De regreso A los Tunchon Viejos Que ya habíamos ido Y esos Tunchon Viejos Que Como la fuente eléctrica O el mapa de hielo Que están Dentro De este complejo Donde estamos ahora Podemos volver A entrar a ellos Podemos volver A entrar a ellos Y tratar de farmear Los chips De esas zonas viejas A ver Solo por si acaso No habrá nada oculto Aquí No Como un Aquí Aquí viene una nota No Solo por si acaso Más que nada Monitor de conexión Monitor de conexión Aquí nos podemos conectar Pero también nos podemos conectar A la computadora ¿No? Me parece ¿Qué es esto? Hi Canon Ahí ya Mirá Ahí conseguimos Carpeta Otro chip Que esto no lo tenía De hecho Creo A ver Vamos a jugarnos Por Alfabeto Hi Canon Jota ¿Qué más será? Bueno Ahora voy a empezar A hacer Saltos rápidos Soy un nadie De prueba Desarrollamos Nuevos Peter Aquí Escuché que un nuevo Tipo de nave Ya está apareciendo Me gustaría conocerlo Escuché que usa Ups Casi doy Información secreta Nuevo Nami Enemigos Ok El doctor Hikari Nos ha dado Emociones Ahora nos reímos Nos enojamos Y nos preocupamos Como lo hacen Los humanos Esa es la condición Definitoria De la humanidad Pues si La verdad Te doy un punto A favor Otra versión De microbes Bueno No había nada Más interesante Ahí Vamos a Entrar aquí Y de aquí Pasamos directamente A la net Para desbloquear Los códigos Solo soy un programa De temporal No en la vida De tu padre Ahora que lo piensa El padre De LAN Tiene Ok Si seguimos Por este camino A partir de aquí Hay un net navi Que te vende objetos Nosotros vamos a seguir Por este camino Que es el que nos lleva De regreso A donde están Las conexiones Que tenemos que desbloquear De la triple W Ok Seguimos por aquí Y ahora para la izquierda Izquierda Otra vez Vamos a agarrar Esto Canon Ok Ok Wow ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Nunca la he visto Agarré algo Siquiera No, no agarré nada Me parece Esa cosa Cosa rara Me doy un poquito Asquito La verdad ¿Tú vendes algo? No No vende nada Ok Vamos a desbloquear esto Todo bien Vamos a seguir Ice Cube Ese no lo tenía Ok Siguiente acceso Ok Para ese lado no Hay que ir todo Para el lado derecho Fuck Luego tenemos que seguir Por aquí Acá había un objeto Pero yo lo había agarrado Otra vez Enemigos Oh Y Derecha ¿Por qué Tanto Responde Enemigos? Este juego es hartante Con lo mismo Responde Enemigos Una y otra vez Oh Lo tiré mal De vez en cuando Dejo Uno que otro combate Esto sirve Steal Booster Sword Listo El Booster Sword Me encanta Cambiar el booster Por una espada Más aún El hecho Que pega muchísimo Remove it Eso es nuevo ¿Qué es eso? Ah no Esto ya lo teníamos Siempre Desde antes Bueno No era por ahí Era para abajo Ok Ahora sí Podemos avanzar Entonces Se ir hacia abajo Acá hay un objeto Diablos ¿Cómo dio el respawn? Bien Por fin El último Venga man Prueba la nota Que recibimos del viejo Entendido No me gustó Dios mío Acceso Obtenido Todo bien Atravesamos aquí Luego de aquí Vamos aquí Para arriba Otra vez arriba Y ¿Para dónde era? Ok Pasamos por aquí Luego por este piso Todo roto Ay carajo Como voy Estos A estos Lo sé yo bastante Porque encima De estos te pican Y sacan vida Esquivados ¿Por qué no hace tanto daño? No sé Listo Esos son nuevos Y a partir de aquí Ok F*** Demasiados enemigos Es muy molesto esto Y llegué Ya era hora ¿Eh? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Y quién eres tú? Yo soy Mega Man ¿Y qué te trae a mí El gran Bomberman? No El gran Bomberman No Bomberman Bomberman No, no, no Eso no funciona Serás eliminado Mega Man Este tipo no es demasiado listo No creo que tengamos selección Rutina de batalla Lista Ejecutar A ver Uh Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas Directamente Con Bass Un buen daño ya La inicia Disculpa ¿Cómo? Ya veo Así que me va a hacer daño Con esas cosas Todo el tiempo Tengo que ver Una forma de esquivarlo Espera un momento Que desperdicio Bien No Y Que patito Lo que quiera Perfecto Creo que el mejor truco Para luchar contra este tipo Es usar la pausa Yo diría Una mina Uy A A A P A Si tiro esto Perfecto Mine Tiro una mina Eso es muy peligroso Eso es muy peligroso Venga Voy a tirar con roll A quitarle un poquito de vida En teoría estoy bien A salvo Si Si En definitiva tengo que poner pausa Cuando me quiera atacar Toma Toma Bien 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 Truco contra Bomberman Poner pausa Literalmente Pero Pero Bomberman Nunca es derrotado Lan Tengo la dirección de la WWE Entonces usamos la para entrar en la net de WWE Bah Es horrible el nombre de la organización Tonto No me llaman Bomberman por nada Programa Net Bomberman Activado ¿Eh? ¿Megaman? Se autodestruyó Se autodestruyó ¿Estás bien? Bien Pero No La neta ha sido cerrada Maldición Estuvimos tan cerca Estoy seguro de que podemos utilizar esta dirección de alguna manera Tienes razón Hablemos con papá Tenemos que salir de aquí ¡Eh! Bueno Nos viene al pelo Oh Hola Lan Oye papá ¿Tienes un minuto? Por supuesto Genial Lo siento He estado tan lejos que Entonces ¿Cómo estás? ¿Hablaste con Chout? ¿Hablar con Easy Idiota? ¿Tuvieron una pelea? Puede ser difícil de tratar Bueno De todos modos Mira esto Lan muestra La dirección Arroba Triple W Lan ¿De dónde sacaste eso? Lo conseguí con Megaman Pero no podemos pasar por la net Ya veo No Con esto Estoy seguro de que podemos encontrar los laboratorios de la TIEP de W ¿Estás seguro? Claro No deberíamos saber No debería haber problema usando nuestra tecnología aquí Esto puede ayudarnos a detener la guerra Por supuesto Tendré que decírselo a Chout sobre esto ¿Está bien? Supongo ¿Podrías decirme la ubicación también? No ¿Por qué no? Yo soy el que ha derrotado a la... Voy a decir la organización como decía el capítulo anterior Yo soy el que puede derrotar a la organización de la W Y con Megaman Que tú creaste Por favor Permíteme ayudar a terminar el trabajo Lan Terminar el trabajo Me doy por vencido Pero con una condición Los ataques de la organización W Probablemente comenzarán a ser aún más difíciles Megaman podría ser eliminado Y tus acciones podrían desencadenar la guerra ¿Puedes asumir esa responsabilidad? Irbuna Bien Te enviaré la ubicación cuando la encontremos Gracias papá Te enviaré un correo con la ubicación Voy a hacer un poco de Net Battle Bueno En este punto Solo tenemos que ir a casita Ah Por fin pude pasar esta parte del juego Me enteré que esta es la parte horripilante del juego aparentemente Esta es donde un millón de gente se quedó trabado Que si tenemos que recolectar Aumentar la cantidad de chipsos recolectados Que tenemos que tener a Megaman de cierto nivel Hablar con gente random Es algo muy molesto de hacer Pero bueno, ya está hecho Ah, y también vamos a dejarlo aquí ¿Saben? Porque en lo que llegamos a casa Ya cumplimos el tiempo necesario Así que nada Espero que les haya gustado el video Denle a like, suscríbanse al canal si les gustó Abajo con los que les van a tener como siempre Mi Wattpad Parcamelea Fipo porque hay mi directo Tiktok porque hay mis problemas Mi programa de grabación Duro record de versión Móvil de la batería y PC Tendrán también como siempre Dos links Uno que llevará al premio que se para jugar Todos mis juegos TX muy advanced Y el otro link que llevará a este juego Porque van a disfrutarlo El cual es Megaman Battle Network Me quedé sin aliento Mi saludo es gigantesco Demasiado largo la verdad diría yo ¿Descansar por el resto del día? No, todavía no Por si acaso no ¿Qué iba a decir? Ah, claro Que reconozca mi historia de reproducción Tengo todos los videos Que subo a este canal Perfectamente ordenados Para su disfrute personal Y por último Pero no es importante Recordad Disfrutar los juegos al máximo Nos veremos en el siguiente video Me cansó Odio cuando a veces los juegos Se ponen así Estúpidos Que si códigos Que si puertas Que si mapas Que si responde enemigos Yo sabía que este juego era pesado Pero era pesado para responde enemigos Más que otra cosa Pero... Entre comillas Lo estamos pasando rápido Porque ya son Que no... Creo que no llegamos todavía A los 10 videos siquiera Y casi lo terminamos diría yo Porque por lo menos Por lo que he visto Estamos... Casi un 70% del juego No por la recolección Sino por el progreso Casi, casi que acaba A lo mejor... Cuatro videos más Y lo acabamos O tres Depende si lo juego bien No obstante Ahora se viene una parte difícil Del juego Que no me spoileé mucho Ya lo sé que es difícil Nada más, nada menos Así que... Si no, no es que sí, gente Espero que les haya gustado el video Y que nos veremos En el siguiente día ¡Nos vemos! Bye!